Estamos preocupados como ustedes ante esta situación de confrontación de un paro indefinido que está trayendo muchos problemas al país y esto obviamente amerita que se tengan que tomar decisiones por el bien de la estabilidad democrática de Bolivia. Estamos elevando una carta a conocimiento del presidente de la Asamblea Plurinacional Legislativa, donde estamos haciendo conocer el proyecto de ley de abrogatoria de la ley 1386, esta ley de estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo. Con esta propuesta lo que queremos es evitar más confrontación, más división. Lo que queremos es que el pueblo boliviano retorne a la tranquilidad, a la paz social y sobre todo trabajemos por la reactivación económica. Hemos realizado un proyecto de ley abrogatorio de la ley 1386 de estrategia contra las ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo, que tiene dos partes. El análisis establece la inconstitucionalidad de la ley, es decir, crear otros órganos del Estado para que administren justicia. Eso es inconcebible en un país donde el Estado constitucional de derechos debe seguir vigente. El segundo elemento es que genera las sanciones sin debido proceso y eso tampoco se puede admitir que los 11 millones y medio de ciudadanos estemos indefensos. Y el tercer elemento es el contenido de la ley. El artículo primero que establece la abrogatoria de la ley 386 y el artículo segundo que establece que el órgano ejecutivo debe elaborar un proyecto de ley porque Bolivia debe tener una ley que sea consensuada, que sea participativa y que se luche contra las ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo. Eso es lo que hemos hecho y esperamos que la Asamblea Legislativa analice la inconstitucionalidad de la ley y por último la abrogue la ley para hacer una nueva norma que establezca garantías al debido proceso en el Estado plurinacional de Bolivia.